Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy como vieron en el título tenemos otro caso y es el de Heather Elvis. Es un caso interesante, tiene muchos datos importantes a los cuales tendrían que prestar atención y por sobre todo tiene muchísimas teorías. En realidad hoy les voy a contar nada más cuatro pero ustedes se pueden ir haciendo idea de diferentes hipótesis ya que en realidad con los datos que tenemos se pueden hacer muchísimas más. Sin nada más que decir acá están mis redes sociales y pasemos al vídeo. La persona que están viendo en este momento es Heather Rachel Elvis, nacida el 24 de junio de 1993 en Carolina del Sur, Estados Unidos, tenía una hermana menor y un hermano mayor, haciéndola la hija del medio. Según aquellos cercanos a Heather era una persona que le gustaba ayudar a otros, especialmente niños, y había encontrado la manera de hacer esto a través de la iglesia Baptist e incluso con ellos participó de un viaje misionero a Costa Rica en el año 2011. Realmente esperaba poder ser de ayuda. Estaba tan concentrada en querer ayudar que ni siquiera pensaba en ir a recorrer Costa Rica como lugar vacacional, simplemente necesitaba poder hacer algo para aquellos que lo necesitaban. Había ayudado a reparar casas, incluso haciendo techos para aquellos que los necesitaban y había disfrutado muchísimo con la felicidad que le generaba a estas personas. Como extra también ayudaba a niños en orfanatos a aprender a leer. Heather era una estudiante de cosmetología. Se había graduado de la secundaria St. James en 2011. Aparte de esto, ayudar en distintos lugares también le gustaba mucho el arte. Lo tenía como hobby, según describe su padre. Mientras estudiaba se había puesto a trabajar en un restaurant bar llamado Tilted Kilt. Durante este tiempo se volvió amiga de Brianna Worrellman, en este lugar donde trabajaban. Más tarde se harían compañeras de piso mudándose juntas. También conoció a alguien que será importante para la historia. Sidney Murer, de 37 años. Este hombre era del área y tenía su propio negocio, Palmetto Maintenance, que hacía servicios de reparación. A Heather le gustó casi inmediatamente. El único problema es que Sidney estaba casado. Su esposa se llamaba Tammy y tenían juntos tres hijos. El matrimonio en la mirada pública era normal, es decir, no tenían peleas fuertes. Lo único que podemos rescatar del pasado a estas personas es que Sidney había tenido algunos problemas con la ley, que incluían robarse un DVD y estar envuelto en una pelea con su padre. Aunque supuestamente no había peleas públicas, se rumoreaba que la pareja de Sidney y Tammy no duraría mucho más, que estaban muy alejados y que ya no era lo mismo. Más allá de eso y la etapa en la que estaba el matrimonio, Sidney había empezado a corresponder los sentimientos de Heather. Y lo que eran al principio algunos comentarios cariñosos, pronto se volvieron en todo un affair. Es decir, Sidney empezó a engañar a su esposa con Heather. Todo esto confirmado para el verano del 2013. Heather realmente estaba enamorada de él. Según su compañera de piso, Brianna, se sonrojaba con el solo pensamiento o con solo decir su nombre. Sin embargo, esta relación pronto llegó a su fin. Justamente en octubre del 2013, Tammy se entera de lo que estaba pasando. Según la compañera de Heather, esta mujer le empezó a mandar mensajes amenazándola. Le comenzó a mandar fotos de ella y Sidney teniendo relaciones. Le decía, y cito, tenés que dejar de ver a mi esposo o verás. O sea, era una amenaza pero sin decir lo que le iba a hacer. Todo este enrollo culminó en una llamada planeada por Tammy, junto con su esposo. En esta le dijo a Heather que debía terminar todo con Sidney y le quería dejar claro que ella no había significado nada para él. Sidney le dijo cosas horribles durante esta llamada y la dejó destrozada. Aún así, Heather no fue la única en la que Tammy concentró todo su enojo, sino que también empezó a obsesinarse con su esposo y todo lo que hacía. Empezó a darle horarios estrictos, le ponía contraseña a su celular para que no la agarrara sin permiso. Es decir, este hombre no tenía la contraseña de su propio celular. Y según ella, le había puesto esposas a Sidney mientras se iban a dormir para que no se escape. Pero cuando se cansó de controlar cada uno de sus movimientos, decidió volver a hacerle la vida imposible a Heather. A finales de octubre, ella recibe otro mensaje con más amenazas de parte de Tammy, diciendo que iba a ir a pegarle, que le dijera a dónde estaba, que iba a ir o si no, simplemente la iba a encontrar. Heather respondió esto recién el 1 de noviembre, diciéndole que estaba un poco obsesionada con ella, es decir, que la tenía que dejar en paz y que aparte no era la persona de la cual se tenía que preocupar. Realmente, Heather ya no quería nada con esta situación. Tammy a esto responde el 15 de noviembre diciendo, papi, o sea Sidney, ya no tiene teléfono. Esta fecha, el 5 de noviembre, también coincide, según los investigadores, con ser el último día en que Heather ve a Sidney en persona. El 19 de noviembre, Tammy y Sidney, junto con sus hijos, se van de viaje a Disneyland en California, volviendo recién el 11 de diciembre. Esto entonces le da un margen de tiempo a Heather para intentar recuperarse de toda la situación, para intentar avanzar con respecto a su vida. Quería seguir adelante y tal vez conocer a una persona nueva, ya que entendía que con Sidney no se iba a poder y que en todo caso, ese tipo de relación no iría a ninguna parte. Todo esto pensando que Tammy se tranquilizaría y la dejaría en paz. Así que en diciembre, la compañera de Heather decide irse a la casa de sus padres a visitar un poco a su familia para las fiestas. Según ella, durante este tiempo, Elvis empieza a mejorar y buscar una nueva relación. Mientras Worldman estaba de vacaciones, Heather la llamó para decirle que había conocido a alguien. Más tarde le diría que saldrían y esta sería la primera cita después de Sidney. Ella estaba muy feliz, no había dicho qué harían, pero se sentía expectante. Una vez llegado el día de la cita, ella le mandó un mensaje a Brianna diciéndole que esta persona con la cual estaba le había enseñado a manejar un auto manual. Algo que realmente ella quería, ya les voy a explicar por qué. Esta persona con la cual salió esa noche se llamaba Steven Giraldi. La misma noche, el padre de Heather recibe un mensaje con una foto de parte de su hija. En ella se la podía ver detrás del volante de una camioneta y le explicaba al padre que esta persona le estaba enseñando a manejar manual. Terry, el padre de Heather, explica más tarde que esta emoción se debía al hecho de que él también tenía una camioneta y había intentado enseñarle a su hija durante bastante tiempo, siempre fracasando. Nunca había podido lograr terminar la clase. Así que era normal que ella estuviera tan contenta al respecto. La cita fue manejar en un estacionamiento durante un rato para después ir a ver las luces de navidad, que es algo que a Heather le encantaba hacer. Terminado esto, Steven la deja a eso de la una y media AM a dos y media y esta es la última vez que alguien la ve viva. A partir de este punto, Heather claramente desaparece. Nadie más la ve, nadie más sabe de ella. Así que lo primero que hace la policía evidentemente fue consultar con la última persona que la había visto, es decir, Steven. Él hizo la prueba de polígrafo y la pasó. Al principio del caso cooperaba. Sintieron que realmente él no tenía nada que ver con el caso, así que lo tacharon de ser sospechoso. No había tampoco ninguna prueba en ese momento que él lo vinculara. Por otro lado, descubrieron que a la una y treinta y cinco AM, Sidney Motor había usado un teléfono público en Myrtle Beach para llamar al teléfono de Heather. Esta llamada duró cuatro minutos y cincuenta y tres segundos. Apenas lo interrogaron al respecto, negó absolutamente todo. Dijo que no le había llamado, que no había estado ahí ni nada parecido. Pero había cámaras de seguridad que justamente lo mostraban a él en el teléfono público haciendo una llamada. Así que terminó por admitirlo. Según él, la llamada era para decirle a Heather que no lo buscara más, que lo dejara en paz y que él estaba con su esposa. También dijo que justamente ella lo había llamado antes, que lo había intentado contactar. Sin embargo, no hay ningún registro de que esto haya sido así. Según Brianna, a eso de las tres AM, Heather la llamó llorando, diciendo que Müller la había llamado y que la quería ver. Le había dicho que dejó a su esposa y que la extrañaba a ella. Brianna le intentó insistir durante un rato que no hiciera absolutamente nada, que no echara a perder todo el esfuerzo que había hecho durante ese tiempo y que se olvidara de Müller. Después de estar en la llamada un tiempo, dijo que estaba bien, que se iba a ir a dormir después de estar en internet un rato, que lo iba a dejar en paz. Esta es la última vez que Brianna escucharía la voz de su compañera. Lo siguiente que vamos a ver es una línea de tiempo hecha oficialmente por los investigadores del caso. Sin embargo, se pueden discutir todavía los horarios en los que pasan las cosas, pero está más que nada basado en la ubicación de celular de Heather. El 18 de diciembre a la 1 y 12 AM, Sidney Müller sale en una cámara de vigilancia en Walmart. Compra un test de embarazo. También se compra un cigarro. 20 minutos después hace la llamada a Heather. A las 2 y 29 AM, Heather llama al teléfono público nuevamente, pero nadie contesta. De 2 y 42 a 2 y 56 AM, el teléfono de Heather se localiza en un bar-restaurant llamado Longbeard en el bosque Carolina. A las 2 y 57 AM, el teléfono se localiza en la plantación de Augusta, aunque en un punto la dirección en la que se dirigía cambia y empieza a moverse en la opuesta. A las 3 y 1 AM, según su teléfono, Heather regresa a Longbeard donde está durante 15 minutos. Inmediatamente después de irse, llama por primera vez a Müller, pero no hay respuesta. Heather vuelve a su condominio entre las 3 y 16 y 3 y 19 AM. Durante este tiempo vuelve a llamar a Müller y esta vez le contestan. La llamada dura 4 minutos con 15 segundos. Se estima que Tammy también estuvo participando de la conversación. Su teléfono indica que se quedó en este lugar hasta las 3 y 24 de la mañana. Entre las 3 y 25 y 3 y 37, el teléfono nos indica que Heather está en Peachtree, un muelle. A las 3 y 36, una cámara de vigilancia capta en el lugar, yendo hacia el muelle, un Ford F-150 de color oscuro, llegando desde la dirección de la casa de Müller. Cabe aclarar que él manejaba justamente este modelo de auto, un Ford F-150. A las 3 y 38, el teléfono de Heather se localiza en el muelle y hace dos llamadas al teléfono de Moore. A las 3 y 39, se ve nuevamente al Ford en las cámaras de vigilancia llegando al muelle. Heather intenta llamar a Müller una vez más a las 3 y 41 AM. A las 3 y 42, su celular repentinamente para la actividad. No tiene más señal. De 3 y 45 a 3 y 46 AM, se ve al Ford ir por la cámara de seguridad de nuevo en la dirección a la casa de Müller. Al día siguiente, como ya les dije, nada se sabe de Heather. Desapareció de la faz de la tierra. Realmente nadie se hubiese preocupado de no ser porque la noche anterior había salido con alguien, alguien que no muchas personas conocían en su círculo. Y encima estaba muy emocionada por haber aprendido a manejar manual, así que a mí me parece obvio, como muchas otras personas, de que estaría intentando llamar a su padre para contarle al respecto. Sin embargo, no se contactó. Más tarde ese día, la policía fue a la casa del padre de Heather, Terry. Puede ser un poco confuso, así que lo voy a decir ahora. Tammy es la esposa de Sydney y Terry es el padre de Heather. Según lo que dice Terry al respecto, la policía le preguntó primero si le faltaba algún auto. Él vio hacia la puerta principal, hacia donde estaban los autos y estaban todos los que tenía. Entonces el oficial le pregunta si sabe algo con respecto a un Dodge Intrepid. Ese era el auto de Heather. Ahí le informan que lo encontraron abandonado en Pitchtree, el muelle. Terry agarra las llaves y lo sigue hasta el auto para poder abrirlo. No tenía idea de por qué estaría en este lugar. Una vez llegados, ambos revisan el auto, lo cual sería contaminación de posible escena del crimen. No sé por qué se pusieron a revisarlo, no sabiendo dónde estaba Heather. Y lo peor de todo fue que estaba lleno de cosas, es decir, no había mucho orden dentro. Pero esto era algo normal para Heather. Realmente no mantenía su auto súper limpio. Lo que definitivamente no estaba dentro era su cartera, billetera y llaves. El padre intentó a partir de este momento llamarla, pero no contestaba a nadie. De hecho, el teléfono estaba apagado, lo cual era completamente inusual para su hija. Es así como Terry se termina llevando el auto, sin sacarle fotos previamente de cómo estaba la escena. Lo cual debieron hacer. Al día siguiente empezaron una investigación en los lugares donde la habían visto por última vez, en particular en Pitchtree. Aunque no encontraron ninguna pista de que algo hubiese pasado ahí. Toda la semana pasaron buscándola. El 27 de diciembre incluso se juntaron montones de voluntarios a intentar encontrarla, pero nadie lo logró. La familia incluso intentó poner una recompensa en una página de Facebook especial para la búsqueda de Heather. Habían empezado con mil dólares y terminaron ofreciendo 30 mil solo por información. Empezaron a pensar que ella simplemente había planeado reunirse con alguien ahí y se había subido a su auto por voluntad propia. Al mismo tiempo, en internet se expandía su imagen en diferentes redes sociales para ver si alguien sabía algo. Muchas pistas llegaron con posibles lugares donde podía estar Heather, pero ninguna sirvió. La cantidad de pistas y atención que obtuvo el caso volvió todo todavía más difícil. Había personas que incluso habían ido tan lejos como para empezar a decir cosas con respecto a la investigación para interferir. Afortunadamente fueron investigados e interrogados para saber más al respecto, para ver si realmente sabían algo del caso o si simplemente estaban intentando intervenir. Y sí, la verdad es que solo querían molestar. Eso complicó las cosas por un tiempo. Luego de pasados dos meses y revisando distintas pistas, empezaron a enfocarse en Sidney y Tammy Morer. Entre más investigaban, más razones encontraban para que ellos tuvieran algo que ver con la desaparición de Heather. La primera vez que los investigadores hablaron con Sidney, él mintió con respecto a lo que había hecho esa noche. Dijo justamente lo que ya les conté antes, que no lo había hecho, que no había llamado desde el teléfono público. Le mostraron las pruebas de que así era y recién ahí terminó admitiendo que era el que estaba en la filmación y que sí se había contactado con ella esa noche. Sin embargo, también como les dije antes, según él, era para que lo dejara de molestar. A todo esto también dijo, cuando me voy a dormir estoy esposado a la cama. Tammy es la única que tiene la llave. Como declarando que realmente no se podía mover y que su esposa era testigo de tal cosa. En febrero la policía ya los tenía como principales sospechosos. Y es por esto que el 21 de ese mes decían ejecutar una orden de registro en la casa de estas dos personas. Empezaron a las 7 y media de la mañana y terminaron a las 11. El matrimonio fue registrado en ese tiempo en el centro de detención J. Ruben Long. En total, la pareja tenía seis órdenes de arresto. Una que no tenía nada que ver con este caso, que era por exposición indecente en áreas públicas, pero las otras habían sido por obstrucción de investigación. En este caso, por la investigación en el caso de Heather. La de Sidney específicamente fue por proveer y crear información falsa sobre la desaparición de Heather Elvis y sus actividades la madrugada del 18 de diciembre del 2013. Ambos también habían sido arrestados por secuestro. El 24 de febrero del 2014, a las 10 am, en una conferencia de prensa convocada por la policía, se anunció que Sidney Murer sería acusado de asesinar a Heather Elvis. Durante este evento, Dale Buchanan de la policía declaró que tenemos evidencia que será procesada por nosotros. La división de cumplimiento de la ley en California del Sur nos está ayudando a procesar un poco de evidencia forense. ¿Hay algo de ADN? Sí. A lo largo de los próximos dos años, hay una gran cantidad de disputas legales que tienen lugar en ambos lados del caso. Hay argumentos sobre los acuerdos de fianza y finalmente se establece en 100.000 dólares por cada individuo. La familia de Heather protesta y presenta una petición para que se retire al juez por permitir que se establezca la fianza, aunque esto realmente no ofrece ningún resultado. La defensa aboga por un juicio rápido, diciendo que es el derecho constitucional de su cliente. Hay un montón de ida y vuelta y de repente, el 16 de marzo del 2016, los cargos de asesinato se retiran. Los cargos por obstrucción se retiran contra Tammy, aunque permanecen para Sidney, y los cargos de secuestro se cambian a pendiente. El 20 de junio del 2016, comenzó el juicio de Sidney Muller por el secuestro de Heather Elvis. Fue durante este juicio que salió información de que era posible que Heather estuviera embarazada para la noche de la desaparición. Jessie Cook, supervisora de Heather, testificó que notó que Heather estaba ganando peso y que había tomado una prueba de embarazo que regresó como no concluyente. Ambas partes argumentaron sus casos y la fiscalía alegó que Muller tenía todas las razones para querer secuestrar y o dañar a Heather. En última instancia, cuatro días después, el jurado declaró un juicio nulo. Según varios jurados, 10 de los votos habían sido a favor de culpabilidad y 2 habían sido a favor de no culpable. Encima de todo, el juez había emitido una orden de mordaza con respecto a los detalles del caso, lo cual Sidney terminó por no cumplir. Él había hablado con un medio de comunicación el segundo día de su juicio. Esta fue claramente una violación de la orden y el 29 de julio, Muller fue condenado a cinco meses de cárcel por esto. El 28 de septiembre, Muller sale de la cárcel antes de tiempo por buena conducta y delito laboral. El 30 de agosto del 2016, con respecto a los cargos de obstrucción de justicia, a Sidney se lo encuentra culpable. Muller fue condenado a 10 años de prisión por mentir e impedir la investigación. Cuando se le pidió un comentario al padre de Heather, él dijo, es asombroso ver que finalmente el sistema judicial funciona de la manera que debería. Todavía se tenía que registrar el cargo de secuestro para los dos acusados. Durante este tiempo empezó a rondar mucha información acerca del cómo se habían involucrado estos dos en la desaparición de Heather. Y una de las evidencias más importantes tuvo que ver con un mensaje privado vía Facebook de parte de Tammy Muller hacia una amiga en relación a su marido, el engaño y finalmente la desaparición. Este mensaje decía, bueno, Sidney me engañó en septiembre y octubre con una psicópata que ahora está desaparecida y su padre loco está amenazándome con matar a Sidney y a nuestros hijos. Por su lado, en redes sociales, Sidney Muller tenía otras cosas que decir, aún peores. Heather no era una relación, no era una novia, no era una aventura. Heather era la chica que me perseguía en el trabajo e intercambiaba sexo oral por látex de calabaza. Decía también que seguro el culpable de todo era en realidad el padre. Y creía también que él era la persona que se le había acercado una vez en la camioneta y le había intentado disparar. Esto es algo que supuestamente pasó, no había pruebas ni nada, pero lo denunció ante la policía. Sin embargo, no se sabe si realmente primero que nada esto es cierto o si fue Terry el que le estaba disparando. Se atrevió también a decir que era probable que haya abusado de su hija y que tendría algo que ver con la desaparición. Todo esto y en sí que fuera parte del círculo familiar hizo que se tuvieran dudas acerca de Terry Elvis. Se había alegado que había abusado sexualmente de Heather y que ella planeaba denunciarlo. Se decía que la odiaba por haber estado en una relación con un afroamericano y que aparte también la detestaba por lo que había hecho con Sidney. Todo fue peor cuando una ex novia de Terry salió a decir que cuando estaban juntos él se había metido en drogas y que había planeado quemar el trailer donde vivían para cobrar un seguro. Investigando se llegó a que este hombre había sido arrestado en el 2022 por un robo y varios cargos de fraude. Algunos incluso declararon que Terry estaba malgastando el dinero que le estaban dando para la búsqueda de su hija. Comprando dos autos nuevos y pagando la hipoteca de su casa junto también con ropa nueva. Pero ahora lo peor que se encontró con respecto a esto fueron respuestas en redes sociales a posteos que hablaban de cómo ocultar un cadáver. En esto él respondía Es decir, estaba literalmente dando consejos de cómo ocultar un cuerpo. No sé si tal vez lo estamos interpretando mal, si fue una broma, pero lo deja bastante mal parado. Los días anteriores a la desaparición Terry compró un cuchillo por ebay muy poco tiempo después de hacer el comentario anterior y aparte él tenía una propiedad en Peachtree, cerca de donde se encontró el auto de Heather. Junto con esto debo decirles que el hermano de Terry era un oficial en el departamento de policía y se cree que pudo haber tenido algo que ver en cómo se desarrolló el caso y más que nada cómo se llevó a cabo la investigación. Tengan en cuenta también que esta persona fue despedida por manipular evidencia. Sin embargo, nunca fue sospechoso del caso y no había evidencia suficiente para que lo fuera. Según tenemos entendido. Así que cualquier cosa que se hable de él es meramente especulación. Por último volvamos a Steven Giraldi. Durante la investigación se dio a conocer que había algunas discrepancias sobre su relato con respecto al GPS de Heather. También se negó a darle el celular a los investigadores para que lo revisaran. Como detalle a tener en cuenta, poco tiempo después de la investigación cambió los asientos de su auto. Se cree que pudo haber sido para ocultar evidencia forense. Pero salió de la lista de sospechosos rápidamente. Así que esta es la información del caso. General porque obviamente pasaron muchas cosas en muchos años. Tenemos un montón de gente involucrada. Así que obviamente eso es todo lo que puedo resumir y fue un montón. Así que pasemos a las teorías antes de que se me acabe la batería de la cámara. La primera teoría viene de la mano del padre de Terry Elvis, que tal vez haya estado involucrado en la desaparición de su hija. Lo que es seguro es que Terry tiene una especie de pasado oscuro con drogas, fraude, cosas con la policía, comportamiento un tanto sospechoso. Sin embargo, tales cosas no son ninguna prueba de que pudo haberle hecho algo a su hija, claramente. Y sobre supuesto abuso, ninguno de sus hermanos salió a decir que esto fuera verdad. Era simplemente algo que había dicho Sidney, basado en quién sabe qué cosa. Lo único que realmente apunta a él es la propiedad que tenía cerca de donde se descubrió el auto. Bueno, y los posts en redes sociales hablando de cómo ocultar un cuerpo. Pero todo se centra en que para las autoridades no había suficiente evidencia para pensar que él podría haber llegado a hacer algo. De otra manera hubieran buscado más. La segunda teoría es que una persona que no conocemos o que Heather no conocía se la haya llevado. O conjunto a esto, que Heather se haya querido escapar por su cuenta. Ahora, tal vez ella quería distanciarse por todo lo que había estado pasando últimamente, porque la pareja de su ex pareja estaba completamente loca, porque básicamente la estaban amenazando por mensaje de texto, tal vez se quería ir y relajarse. Más allá de si completó esto o si algo salió mal en el medio, no lo sé, pero es parte de la teoría. Tal vez lo planeó y ejecutó finalmente el escape. Sin embargo, tengan en cuenta también que no hay pistas de que alguien la haya visto después de los hechos. Por otro lado, también está que alguien se la pudo haber llevado en el medio de toda esta conmoción y que ella no lo conociera. No hay mucho más acerca de esa teoría, realmente no tenemos pistas de que haya sido así, pero es una hipótesis. La tercera tiene que ver con la última persona que la vio, supuestamente hasta donde tenemos entendido, que es su cita de esa noche, Steven Giraldi. Aparte de lo que ya dije, no hay mucho más. Él es la última persona en verla, supuestamente. Nos sacaron de la lista de sospechosos por no encontrarse pruebas físicas de que hubiera hecho algo. Pasó la prueba del polígrafo y contó los hechos según su perspectiva a los oficiales. Parece que esto fue suficiente. El tema es que apenas se dieron cuenta de que el GPS no decía lo mismo que su historia, intentaron interrogarlo otra vez, intentaron preguntarle qué sabía al respecto. Pero él ya no quería cooperar, es decir, no les dijo nada, no les quería dar su teléfono y no quería dejar que vieran sus registros telefónicos. Podemos decir que esto es sospechoso, como también podemos pensar que tal vez él simplemente se quería proteger. Recordemos que varias veces, simplemente por no tener otro camino que tomar, algunos investigadores ponen la culpa en una sola persona. Puede ser eso, como también puede ser que estuviera intentando ocultar algo. Pero de nuevo, la policía supuestamente no encontró nada que fuera útil para el caso. Tampoco se encontró nada en su auto. Y la última teoría es la más grande de todas y la que probablemente todos viendo el vídeo sepan o ya hayan intuido. Y es que Sidney y Tammy la hayan secuestrado y asesinado. Ahora, el cómo ocultaron el cuerpo o cómo la asesinaron, la verdad es que no lo sabemos. Obviamente no tenemos cuerpo, no tenemos pistas. Hay muy poco en qué centrarse y hay muy pocas cosas públicas. De hecho, sólo hay un ADN para inculparlos. Estaríamos diciendo que durante el tiempo en el que no estuvieron cerca de Heather, diseñaron todo un plan y lo llevaron a cabo. Todo en su historia era confuso. Primero Sidney mintió con respecto a lo que pasó esa noche. Siguió contestando las llamadas de Heather y se ve a su Ford pasar por el lugar donde lo esperaba. Por otra parte, su casa también estaba cerca de la zona. Durante la investigación encontraron en esta casa pruebas de ADN que nunca revelaron exactamente al público, pero que eran suficientes para arrestarlos. De todos modos, encarcelaron a Sidney por obstruir el caso. Mientras tanto, algo que pasó recientemente es que en octubre del 2018, Tammy tuvo que ir a juicio por obstrucción y secuestro. El 23 de octubre se la encontró culpable de ambas cosas. Todo esto con pruebas como mensajes de texto, grabaciones de seguridad y testimonios acerca de la manera violenta en que Tammy se refería a Heather. Por otro lado, también el padre de Heather tuvo un conflicto en el medio que probablemente necesitan saber porque cumple con la primera teoría, en cierta forma. Él resultó sentenciado por haber insultado fuertemente a Tammy. El cargo constaba con 30 días de prisión o una fianza de 400 dólares. Ya juntaron toda esa plata en internet para poder sacarlo. Gente que no cree para nada que él sea culpable y que lo apoya. El matrimonio entonces, debido a todas estas cosas, sigue en prisión. Así que bueno, ese fue todo el caso por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme las hipótesis que creen más posibles o sus propias hipótesis, si así las tienen. Abajo en los comentarios. Acá al costado están mis patreons, si quieren saber más al respecto, hay una página abajo que pueden ver en la descripción. Acá tiene un vídeo nuevo, acá tiene un vídeo recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.